Vamos a cambiar el tema porque entiendo que entrevistaste a Miriam Hernández. Sí, estuve con una grande, una chilena que nos representa de una manera espectacular, que realiza conciertos a través del mundo. Canta en vivo ella, eso sí, a diferencia de otra señora que me ha contado ayer. Tremenda Miriam Hernández, conversé con ella en Las Vegas y vea todo lo que me confesó ahora en Punta Roja. ¿Crees que le saco una foto con ella? Sí, yo le puedo sacar una foto. Claro, claro. ¿De dónde son? México. ¿De dónde son? Amo México. Sí, claro que sí. Amigadores de todo el mundo. Bueno, yo sé que si tu marido me gusta pedir esto, me va a matar. Yo no sé. Estoy con Miriam Hernández a minutos de recibir. la noticia de los Grammy porque estás nominada, Miriam. ¡Preciosa! Muchas gracias. Es espectacular. Por favor, ¿te puedes dar una vuelta para la cámara? Mira la que guapa. No, te pasaste. ¿Qué pasa con esta nominación? ¿Cómo la recibes? ¿Quién te llama? ¿Quién te da la noticia? Sorpresivo. Ni siquiera supe, te prometo, ni siquiera supe la categoría en la que yo estaba nominada. Solamente se me aguardan los ojos porque evidentemente escuchar tu nombre, saber que estás nominada sin esperártelo, emociona. Esto fue, me recuerdo que estábamos pasando un momento difícil en Chile todos como país porque justo había pasado lo de Juan Fernández. Sí, claro. Entonces que a mí me tenía muy mal y estaba tumbada en una cama, muy depresiva la verdad, porque la pérdida de Felipe, en particular a mí que éramos amigos, me afectó tremendamente. Entonces, cuando surge esta invitación del presidente de la academia, Gabriel Avaroa, para invitarme, fue como, wow, qué maravilla que me invitaron a anunciar los nominados porque era como desconectarme. ¿Por qué la música que haces tú con tanta pasión nunca pasa de moda? Porque el amor no pasa de moda. El amor es un sentimiento que está interno y está en el corazón de cada uno. Yo creo que cuando uno nace, naces con el amor, por instinto. Y por supuesto que en tu música también refleja mucho vivencias, sensaciones y experiencias personales. Me acuerdo de ese clásico que se me fue. Ah, sí. Esa canción está inspirada en mi abuela cuando partió. Unimos dos experiencias con Juan Carlos Calderón, el perdió a su hijo de 18 años. Finalmente, Pancho, cuando uno se va, que nadie tiene la vida comprada, y la muestra está en que imagínate las cosas que sucedieron hace muy poco en nuestro país, no te llevas ni premios, ni Grammys, ni trofeos, ni programas de televisión, ni discos de oro, ni platina. Te llevas el amor que entregaste, las huellas que dejaste y lo que te entregaron. No hay más. 19 años de matrimonio. 19 años de matrimonio. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cómo ha sido esta aventura del amor? Mira, ha sido una muy buena relación. Yo creo que, evidentemente, como cualquier matrimonio, uno pasa por dificultades, pasa por momentos difíciles donde tienes que entrar a manejar, y sobre todo cuando dos personas trabajan en lo mismo. Ninguna posibilidad de que yo llame por teléfono a Jorge y le diga, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Dónde estás? O que me haga lo mismo a mí. O sea, si yo no lo hago, tampoco me lo hace a mí. Por supuesto. Las reglas claritas. Las reglas claritas, exactamente. Nada de la ley del embudo, ni mucho menos, no. Obviamente la confianza existe y eso es maravilloso. Pero entonces tenemos el deseo después de vernos y de contarnos lo que pasó, como tienen sus proyectos y yo los míos también. Entonces nos transmitimos lo que ha pasado en el trabajo, diferente que hacemos cada uno. Y, por supuesto, conversamos y discutimos también el trabajo que ambos manejamos, que en el fondo es Miriam Hernández. ¿Cómo cambió tu vida en el minuto de ser madre? Absolutamente, en 180 grados. Fue lo más maravilloso que me ocurrió en la vida, ser mamá. Bueno, el embarazo lo viví magníficamente bien. Mira, por eso he aprendido también a no crearme expectativas, porque todos me dicen, no, es que el momento en que nazca tu hijo... Tu vida va a cambiar. Ay, no. Sientes una emoción y, en fin, lo siento. Nació esta guaguita maravillosa que amo, que adoro, que la tengo acá, pero es un ser extraño. Era rarísima la sensación. Luego, cuando ya me lo traen y me lo pongo al pecho, créeme, Pancho, que eso fue la conexión más mágica que yo he podido vivir en mi vida. Después, cuando nace mi niña, que es una niñita maravillosa, que yo, ay, no, es ese momento. Créeme que es lo más maravilloso que yo he vivido en mi vida y me encantaría volverlo a vivir. Es decir, si tú me preguntas si me gusta ser mamá de nuevo, me encantaría tener un hijo. ¿Por qué tus hijos están reprochados la falta de tiempo o el no estar en algún minuto? Fíjate que no, porque de alguna manera yo creo que hábilmente con Jorge hemos sabido también analizar muy bien lo que queremos como pareja, como padres. Y por eso nos fuimos a vivir también a Estados Unidos, a Miami, durante 10 años, porque yo no soportaba el hecho de separarme de mis hijos por más de una semana, de no verlos, de perderme que se les cayó un diente. Una vez se les cayó un diente a uno, de los dos que no recuerdo, y no sabes lo que lloré. O sea, para mí fue, no, como no estuve ahí, no, tremendo. O sea, eso se me podría haber llegado a una depresión tremenda. Eso te hizo estar 10 años viviendo en Miami. ¿Se vuelven a Chile a vivir? Sí, nos volvemos a Chile. Por ellos también, ¿eh? Por los niños. ¿Por los niños? Sí, porque yo quería que se criaran como yo, como yo me crié. Con raíces, con arraigo, con familión, hacer asado los fines de semana, y que vienen las tías, los primos, y en fin. Yo no quería que ellos se criaran en una cultura, que es muy buena, obviamente. Pero a los 16 años, allá les tenés que regalar un auto, porque vas al colegio y tienen un estacionamiento y una cajita de crédito. No, yo quería que vivieran en una adolescencia más normal. ¿Cómo fue trabajar con Marco Antonio Solí? Fue maravilloso. A Marco yo lo quiero muchísimo. Con Marco tenemos una amistad del año 89, que nos conocimos en México, cuando él era partícipe de los Bukis. Cada vez que nos encontramos, me decían, querían, sí, todos vamos a hacer algo juntos nosotros. Y me dijeron, Marco, ¿pero cuándo? Y en fin, hasta que el álbum pasado, Enamorándome, a mí se me antoja la idea de hacer canciones inéditas y reversionar algunas canciones que a mí me gustaban. Y entre ellas estaba, ¿Dónde estará mi primavera? Que a mí me daba mucha tristeza, porque esa canción me acompañó el primer año que yo me fui a vivir a Miami. Como yo soy bien llorona, yo pongo mis discos o canciones que me dan pena y pesco el auto y... ¡Ay, qué lloro! Y me hago mi propia catarsis. Yo también. ¿En serio? Dios mío, qué tremendo. Yo he escuchado canciones tuyas. ¿En serio? Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender. Yo creo rico llorar. Sí, obvio. Ha sido una catarsis en todo esto y yo fue a trabajar. Sí, sí, totalmente. Dignamente. Totalmente. ¿Dónde estará mi primavera? Se podría decir que estás en un momento ideal. ¿Qué te gustaría que hubiera contigo hacia el futuro? Yo lo único que le pido a Dios es estar bien, estar bien de salud. Mis hijos, primero que todo, mi marido, yo, para poder seguir adelante, estar con amor, felices. Felicidad es eso, ¿no? Es la salud y el amor. De ahí lo que Dios me quiera regalar, maravilloso. No hay que entrar a nada. Voy a hablar de todos. Felicidad es todo. Bonita entrevista, Francisco. Realmente una grande. Lo primero que me lleva la atención es la compatibilidad que ella puede hacer entre su carrera y su familia. Y cómo eso lo va mezclando con, por ejemplo, la decisión de venirse a Viera Chile. Por supuesto, pero han sido caminos que ella también ha sabido marcarlos claramente porque la historia ya es conocida por ustedes, ella lo reafirma acá. Ella está casada con su manager, con Jorge Sanyan. Entonces, claro, han tenido que hacer la diferencia de tomar las decisiones que tienen que ver con lo laboral en un terreno y las decisiones que tienen que ver con lo familiar en otro. Eso mismo. Pero de aquí se desprende que ella toma las decisiones más familiares. Ella toma las decisiones más familiares y Jorge es el que ve las decisiones artísticas. Sí, en algún momento se han cruzado y es ahí cuando se han provocado las crisis que en algún momento los tuvieron bastante tensos. ¿Cómo, por ejemplo, ella compatibiliza hoy el éxito que tiene internacionalmente con su carrera, la nominación a los Grammy y todo lo demás versus la idea de estar en Chile? Porque es difícil sostener una carrera internacional estando acá. Bueno, pero es que hay tiempos. Hay tiempos de los artistas, hay tiempos de creación de un disco como también hay tiempo para giras. Y acá tiene a su familia. Y es su familia finalmente la que cuida y protege a sus hijos. Ella, como bien lo decía en la nota, no quería que sus hijos se criaran en Miami. A los 16 años, a los niños, a ella se les regala una tarjeta de crédito y un auto. Ella quería que se criaran acá. Acá le dan una tarjeta VIP. Acá le dan una VIP para la micro y que se criaran con harto arraigo finalmente a la patria, a las tradiciones y a la cosa más conservadora. Oye, Pancho, hay algo que se dice poco en general de los artistas nacionales y es que ella tiene una carrera casi perfecta, una muy linda carrera, una cantidad de hits impresionantes. Y tú que estuviste con ella en los Estados Unidos, ella es muy famosa en los Estados Unidos. Ella es la única china que ha tenido un número uno en la Bill. O sea, ella de verdad es importante en el mundo musical latino. Sí, es tremendamente una artista que tiene un peso importante. Por algo fue invitada ella a leer las nominaciones. Ella se entera cuando está leyendo las nominaciones que ella misma está nominada. Y después fue también y competía contra Shakira. Obviamente Shakira había sido recién nominada a The People of the Year, la persona del año. Por lo tanto, ella sabía que finalmente ya la nominación era todo un premio. Pero igual es impresionante que tú estés a la altura de competir con Shakira, entendiendo que Shakira es una estrella súper internacional. O sea, realmente es importante eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo evalúa ella el paso por Estados Unidos? ¿El costo que significó haber partido hacia ella? Ella lo evalúa como 10 años de aprender, de crecer, de relacionarse con los mejores productores, de hacer grandes creaciones artísticas y también vínculos. Vínculos con personajes grandes de la música. Eso mismo lo lleva a revisando uno de sus discos junto a Marco Antonio Solís, por ejemplo, y a tener una amistad con él. Yo creo que fue un trampolín importante. Pancho, muy buen trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Ok, vamos a ver el paso comercial aquí en la Fombra Roja y ya venimos con más porque esto recién comienza. No te vayas. Es chile. ¡Gracias!